Después de 25 minutos, escuchen este dato que es preocupante. Al día, un ciudadano como usted o como yo puede llegar a gastar hasta 100 litros de agua. Esto es muy preocupante porque, de acuerdo al mismo Departamento de Planación Nacional, esto podría implicar que se agote este importante líquido para la vida humana. ¿Qué está ocurriendo frente a esta situación? Pues vamos a hablar de ese tema con María Camila Realfe, quien además ha hecho una prueba bastante particular y llamativa. Buenas tardes, Juan Diego. Así es. Pues varios son los métodos que usted puede utilizar a la hora de ahorrar agua. Puede empezar reduciendo el tiempo que se demora bañándose. Según la empresa de acueducto de Bogotá, sería ideal que todos los bogotanos duraran hasta 3 minutos bañándose. También usted, a la hora de cepillarse los dientes, puede utilizar un vaso completamente lleno de agua. Va a ver que va a ser muy útil y también va a ahorrar bastante agua. Y también puede reutilizar el agua lluvia para utilizarla en otras actividades que haga durante el día. Los mayores desperdicios de agua se dan en actividades como bañarse. Según la empresa de acueducto de Bogotá, 10 minutos bajo la ducha representan 100 litros de agua. Es decir, 100 botellas como estas. En el futuro va a valer más una gota de agua que un gramo de oro. En mi casa reciclamos agua mientras esperamos a que se caliente el agua. El promedio es más o menos entre 7 y 10 metros cúbicos por persona por vigencia. Recordemos que en Bogotá la vigencia son dos meses. Pero bañarse por más del tiempo necesario no es la única causa de desperdicio de agua. Descargar la cisterna innecesariamente también lo es. Esta es la cantidad promedio. Incluso se gasta muchas veces más agua de lo que puede llegarse a utilizar en tan solo una descarga del sanitario. Podemos reutilizar lluvia en los hogares colombianos. Podemos tener una canaleta que nos permita recolectar en un tanque. También es importante que mientras se baña o se cepille los dientes cierre la llave. Pues puede llegar a ahorrar hasta 12 litros por minuto. El riego de los jardines es otro consumo que en los estratos altos es muy alto. Porque nosotros estamos utilizando mangueras o aspersores cuando realmente no es necesario. Si tenemos en nuestras casas esos tanques grandes como tal. Sería muy bueno meter una o dos botellas de litro o dos litros dentro del tanque suave. Cada que usted baja podría ahorrar unos dos, cuatro litros de agua. Según el programa Bogotá Cómo Vamos, los estratos 5 y 6 son los que más consumen agua. Mientras que los estratos 3 y 4 son los que más la ahorran. Las épocas del año en que los usuarios más consumen agua es la temporada de Semana Santa. Al igual que el 24 y el 31 de diciembre. Pues San Cristóbal, Tonjuelito y también Ciudad Bolívar vienen siendo las localidades en donde más se presenta consumo de agua. Hay que tener en cuenta que en estas zonas hay también diversos establecimientos comerciales. Es la información desde el norte de Bogotá, María Camila Realfe, Noticias Caracol.